aquí estamos en subasta esta pareja de corona de calidad vean este macho lo bonito que es y aquí tenemos la hembrita miren la hembrita es muy bonita ya casi lista con paralización tiene esta ya tiene sus rayas verticales una vuelta ahí tiene veanla es bien bonita la hembrita es una hembrita jovencita pero bonita empezando a manchar sus rayas verticales y aquí tenemos el macho en la calidad de esta pareja de colonas amigo vitero ok espero que les guste se les quiere